...y una enorme carreta que pusieron en el centro de la plaza. Ahí presentaron lo que ellos llamaban una función, la función de una obra de teatro. La función la hacían con unos pequeños muñecitos que se movían como si tuvieran vida propia. Les llamaban títeres, hombrecitos de verdad pero llenos de fantasía. Yo los movía y me ponía a pensar, ¿cómo podría hacerle yo para tener uno, llevármelo a mi casa, contar sus historias? Le llaman papá. Y le puse un corazón de verdad para que pudiera estar siempre conmigo. No, no hay papá. Pues es que, mire, mi papá está alto, muy alto, como un gigante. Búsquelo bien. ¡Ah, por ahí hubieras comenzado! ¡Hombre más alto del mundo! ¡Aquí te busca tu hija! ¡Ah! ¡Ah, sí! No hay papá. No hay papá. ¿Cómo es tu padre? ¿Es acaso un pirata al que le falta un loco? No. ¿Le falta un gracio? No. ¿No? ¿Trae un patarro en el hombro? ¡Anda! ¡Papacite! 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 Pues, me quiere. Y tiene las manos grandes para meterle ahí los diapositos. ¿Tu abuelo? ¿Tu abuelo? ¿Soy yo? Y tu mamá hace los quesos más ricos de todo el mundo. Yo siempre quise comernos, pero ella no ha hecho muy. Y mi papá no ha podido venir. ¿Dónde está que no puede venir trombo? Y hasta ese momento es súper lamentable. Tu papá está en otro país, en otra ciudad, trabajando en el otro lado. ¿Pero qué es el otro lado? Es un lugar donde van los papás a trabajar y regresan después de un tiempo. ¿Pero qué hay en el otro lado? No lo sé, hija. Sí, pero... ¿El otro lado del mundo? ¿El otro lado de la esquina? ¿El otro lado de la tierra? En el otro lado las cosas son al revés, eh. Nada de lo que ven aquí es parecido a lo que verán allá. ¿Allá las cosas son al revés? No sólo eso, sino que además están un poco chuecas. ¿Chuecas? Sí, porque es un mundo inventado. ¿Inventado por qué? Por los tornadores del otro lado. ¿Y cómo es esa gente? Pues esa gente es como nosotros, pero al revés, les digo. ¿A poco tienen el pelo en los pies? No sólo eso, también las manos porque andan de cabeza. ¿Y cómo le hacen tu papá para mamá así? Ah, pues, ¿por qué andan patines? Por el menos, ¿te vas? ¿A dónde? Voy a ir al otro lado a visitar a mi papá y a decirle algo que se me olvidó decirle por teléfono. ¿Qué? Ay, mi hijita, abuelo, está bien. Nada más, abuelito, que mucho. Oye, abuelito, es muy largo el camino para llegar hasta allá. No, no es muy largo, pero sí muy peligroso. Ay, no es muy largo el camino para llegar hasta allá. Ay, abuelito, es que a mí me da mucho miedo. Hay que llegar hasta allá te hago. Abuelito, ¿no me quieres acompañar? Nada. Ay, mi hijita, qué balda. Mi mara me vas a matar con gusto. Oye, oye, ¿qué te acompaño? Mañana que refresco van a tener accidentes en la fábrica. Ay, tienes razón, abuelito, pero no voy a tener que ir sola. Oye, abuelito, ¿tú has ido al otro lado? Ya, yo he ido a la fábrica de refresco todos los días, pero eso, estoy feliz. Ay, no olvido pedirle al público que me ayude a llevarle ese mensaje. O sea, algún día se lo ve, o sea, algún día también se van a vivir para allá. Díganle a mi papá que su otro lado está aquí, justo aquí, a mitad.